y bueno vamos allá estamos con raid en y vamos allá a ver qué tal la primera partida con raiden y qué tal se nos super da vamos me imagino que más se nos va a dar porque he practicado poco si se me da muy mal practicaré un poquito más porque hay cosas que no me acuerdo me imagino me sale bien hay un poquillo de la y ese poquillo de la me está jodiendo ahora y se libra y me da vaya como más justo nada me lo comentó el campeón y tú mueres porque yes mira cómo te mato pim 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 jod vale puto lag pega un puto lagazo siempre que voy a continuar el puto combo dos flechas en cada ojo no una en cada ojo una en cada ojo 2 sería ya muy exagerado estoy a correr leite la partida a ver trabajo pim 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 no es que no 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 ya se acabó para ti es que flipo tío no me sale el movimiento ese de repente por algún motivo extraordinario me quería hacer ahí un brutality pero bueno chicos esto ha sido de calentamiento vamos a ver la próxima partida a ver qué tal nos salimos hasta ahora guapox guapox bueno estamos en otro combate y vamos allá la verdad que el próximo personaje más coger va a ser este me apetece volver a jugar con con el ladder face la de un vaso vamos a la esquina que donde tiene que estar dada y luego más seguidamente de bien ahora sí que nos van saliendo los combos bien se lo voy pim pim pam Raiden Wings low no Peter Pan Peter Pan se ha tomado por culo que me hace esa mierda ahora tengo un montón de ganas de jugar con leatherface me cago en la puta lo bueno que es y lo rayamos hasta la esquina y lo hacemos el Fatalítico Vespos adios globos ocular y cabeza ocular nos vemos en el próximo combat chicos hasta ahora bueno bueno vamos a ver siguiente combatillo este hombre de nivel 64 vamos a ver vamos a ver que tal suena su verdad ok ok algo me dice que le está dando a todos los botones algo me lo dice algo en la puta y me está dando encima en serio no me puedo creer que la gente tenga nivel 64 y juega han platado los botones todavía encima que me pongan en apuros que es lo más triste a la toma por culo a tomar por el culo a tomar por el culo a que mal por favor rangel venga la esquina y como largo vale más a morir ya y por brutality ay así me gusta vaya combate más de mierda la gente es mucho nivel pero no sé de dónde le han sacado el nivel no sé se lo han regalado bueno vamos en el próximo combate hasta ahora chicos y aquí estamos en otro martillo más yo creo que es el último que vamos a echar en esta sesión estoy un poco constipado me da mucho puto asco contra el alien alien menudo alien eh chicos vamos vale piñón me hace el puto x ray me cago en la puta no me lo esperaba la verdad me atravesa el cerebro de frambuesa a ver oh pim pam pum vale uso poco los agarres pero tendría que usarlos mal la verdad no son mazos efectivos mmm vale hay en la esquina no se cubre me estoy dando cuenta al levantarse el tío este ojalá por no cubrirte y por no cubrirte otra venga festival y brutality bueno chicos nada espero que os haya gustado el videito y nada guapos si es que podéis dejar vuestros like y favoritos y nada hasta la próxima guapetones chao chau